¡Suscríbete al canal! Y vamos a decir misión, pero es demasiado rimbombante, ¿verdad? Buscar y destruir a las naves enemigas entre las zonas distintas. Bueno, rimbombante porque estaba cargada gente, ¿no? Dentro de las naves, personitas enanas. Ya vas cruzar cada zona destruyendo todas las naves enemigas y cada zona dentro del tiempo establecido. Si lo consigues, seleccionas el siguiente nivel de dificultad o pasas a la zona siguiente si te atreves. Tienes una reserva limitada de combustible. Una alarma sonora te dará el aviso. Misiles sin límite y cinco vidas iniciales más una extra cada cinco mil puntos. Puedes conseguir más combustible aterrizando sobre las flachas CIRC de las cisternas de combustible en el panorama de la ciudad. Ah, pero puedes aterrizar esto. En las tres zonas puedes también hacerlo disparando a los cubos giratorios de los sectores espaciales. ¡Qué puñetera locura! No quiero alarma. Quiero jugar ya. Comenta si se oye. ¿Ahora, ahora? ¿Ahora, ahora? Vale, 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 yo no quiero quitaros el placer de escuchar esto. Ya te lo voy a subir al máximo. Lo voy a subir al máximo. Vale, vale, yo no quiero quitaros el placer de escuchar esta maravilla porque esta es música más amstranita. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor se me oye a mí y a la música. ¡Hostia! Arriba, abajo. Pero, ¿y cómo? Pero... ¿Esta es la altura? Arriba, abajo. ¡Que sí! ¡Que derecha e izquierda! ¡Es un error tipográfico! ¡Hostia, este es un follón! No me entero. ¿El juego falla o cómo? Me recuerda un poco al... al urudium. Iridium. U... Uridium. Pero no entiendo... O sea, ¿puedo manejar la altura? Puedo manejar la altura, pero no puedo moverme. No entiendo. A ver, F2. A ver, F2. No, F2. Sí. A ver, uno. Espérate. Ahí se puede cambiar de mundo, creo. A ver, si lo dejas pulsado... Lo que puedas cambiar, creo que es de dirección. Por eso me recuerda mucho al... 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 al Uridium. que caro, ahora va muy rápido para abajo, porque va tan rápido. ¿Por qué va tan rápido? Más lento... nave. Más lenta nave. A ver... Pero tenemos... Uy... Toma, te ha matado asqueroso. Bueno, es un poquito raro, ¿eh? Es un poquito... complicado. Seguramente será cuestión de acostumbrarse, pero... no me queda clara dónde voy, ni por qué. Creo que por eso te hacía referencia a los vídeos de la MTV, porque no te he sentido nada o con... A ver, voy a intentar aterrizar... Un día ya acabas con Sigma 7. Sigma 7 es muy difícil de juego, pero... le pega mi vuelta a esto. O sea, si es contemporáneo a... a Sigma 7. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. Pero no corras tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no es para... coño, que no... no salen ni las cosas... las formas geométricas enemigas? Bueno, a mí no me... de primera... la primera impresión no me convencía mucho, ¿eh? Este Leviatán.